¡Suscríbete al canal! Original en la historia de Estados Unidos. ¡Comenzamos! Comenzamos con Max. Es el protagonista de la historia, es un terrier. Al principio lidera a los demás animales de los apartamentos donde vive con su dueña Kathy. Pero cuando su ama adopta a Duque, ve en peligro su situación y tras una disputa con él se encontrará en la calle. A partir de entonces luchará por buscar el camino de vuelta a casa. Me recuerda bastante esta trama inicial a la de Toy Story donde Woody y Bus acaban también en la calle y también tienen que volver a casa. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la historia. En la versión original es interpretado por Luis de Cá. Este es Duque. Es un perro mestizo. Es el nuevo perro adoptado por Kathy. Una vez que se encuentran aprietos junto a Max se convertirá en su mejor amigo, aunque a él no le guste mucho esta situación. Está interpretado por Eric Stone Street, que es Cameron Tucker en Modern Family. Aquí tenemos a Chloe. Es una gatita tigrada de pelaje gris. Se trata de una gata a la que es mejor no molestar a no ser que tengas comida. Es arrogante, es antipática, pero es una de las amigas de Max. Su voz corre a cargo de Lake Bell. El siguiente es Snowball, traducido en España como Pompón. Es un adorable conejo totalmente chiflado tras haber sido abandonado por su dueño. Decidirá crear un ejército de animales abandonados para vengarse. En teoría es el villano de la película y está interpretado por Kevin Hart, que supongo que ya le conocéis. Esta es Gidget. Aunque creo que aquí la llamarán Bridget. No estoy seguro. Es una pomerana blanca que está locamente enamorada de Max. Ella liderará la pandilla de mascotas para buscar a Max y Duque. Es una perrita que aporta mucha diversión. Su voz es realizada por Jenny Slade. Este es Mel. Es un Puck bastante hiperactivo, además de ser amigo de Max. Está interpretado por Bobby Moinegan, un actor y comediante más conocido por Saturday Night Live. Pops es de la raza Basset Hound. Es un perro ciego y ayudará a Gidget y los demás a buscar a Max y Duque. Su voz corre a cargo de Dana Carvey, que es un actor estadounidense conocido principalmente también por su participación en Saturday Night Live. Así como también por su rol de Garth en las películas de Wayne's World. Este es Woody y es un Tekel. Es también uno de los amigos de Max. En el tráiler es el que vemos que se masajea la espalda con una batidora. Su voz es interpretada por Aníbal Bures, que también es un cómico. Ahora es el turno para Ozone. Es un gato Sphinx con acento británico. Atormenta a Max y Duque cuando se meten en su territorio, pero después es interrogado por Gidget para que revele su paradero. Steve Coogan se encargará de prestarle su voz. Aquí os presento a Tiberius. Es un halcón de cola roja, amigo de Gidget, que la ayudará con las demás mascotas a buscar a Max y Duque. El gran Albert Brooks se encargará de ponerle voz. Aquí está Sweet Peek. Me recuerda a Miyagaporni Pepito, a pesar de que este personaje es un periquito. También es amigo de Max y también se une al grupo para poder encontrarle. La voz de este personaje es interpretada por Tara Strong. Ahora vamos con Norman, un colegio de indias que su única meta es encontrar su apartamento, aunque se pierda constantemente. Su voz la interpreta Chris Renaud, quien también es el director de la cinta. En España se ha desvelado que su voz la hará David Guapo. Y por último tenemos a Tattoo. Este cerdo está tatuado por todo el cuerpo, es ingenioso pero algo lento, y uno de los subordinados de Pompón. Su voz corre a cargo de Michael Beatty. Y hasta aquí llegamos hoy. Estos son los personajes de la película Mascotas. Próximamente tendréis la crítica en el canal. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. Adiós. Adiós.